hola bienvenido a esta clase pública de mi curso de creación de riders técnicos donde vamos a ver cómo unir los documentos que ya hemos creado en un solo documento entonces por acá tenemos en mi aplicación gratuita que se llama rider técnico guión medio lcb puntocom ya tenemos el stage plot armado ya lo armamos según este ejemplo que nosotros armamos acá tenemos el input list y acá abajo tenemos el output list ya exportamos ambos documentos ya exportamos el stage plot y ahora vamos a ver cómo organizarlo para eso vamos a abrir microsoft word que es una herramienta que es de fácil acceso documento en blanco y acá lo primero que vamos a hacer es ir a disposición márgenes márgenes personalizados y vamos a ponerle a todo que ser aceptamos y omitimos la advertencia que nos da una vez con esto vamos a venir a nuestro input list y lo arrastramos ya lo ubica ocupando toda la pantalla bueno toda la hoja mejor dicho vamos a ir al output list y nos lo ubicó arriba vamos a hacer un enter venimos arrastramos y tenemos el output list acá hay unas cosas que no pudimos quitar con las configuraciones que hicimos que vimos en la clase pasada pero no importa hay dos formas de corregirlo si quieres usar toda la pantalla toda la hoja y poner abajo el stage plot para que cada cosa tenga su página lo que puedes hacer es venir acá a dibujar perdón insertar formas un cuadrado le dibujas un cuadrado en lo que quieres tapar le pones blanco doble clic venimos a líneas y sin línea y ahí ya nos queda el documento o police con el nombre de tu artista ya seteado y ubicado y en esta hoja pondríamos el stage plot pero si no quieres hacer esto hay otra forma que es haciendo doble clic sobre este documento yendo a la parte de recorte en este icono de imagen recorte y vamos a la parte de posición de recorte en el alto le vamos a recortar toda esta parte de abajo esto más o menos probemos 16 14 ahí está bastante bien pero podríamos quitar también este icono y lo llevamos a 12 y ya queda el output list bien y ahora sería de arrastrar el stage plot stage plot artista de tu artista y lo arrastramos acá lo tenemos no te recomiendo que quede así te recomiendo que esto quede en vertical el dibujo para que se vea mejor para que tengan más detalle a la hora de leer los textos y demás entonces con este icono vamos a rotarlo y ahí ya quedó ya me lo tiró a una siguiente hoja porque en esta no había más espacio no entraba y vamos a agrandarlo para que ocupe toda la página por ahí y vamos a centrarlo con este botón de acá de esta manera ya tenemos nuestro formato que podemos guardar en un pdf y enviar todo junto para evitar enviar el pdf del input del output por separado y el stage por separado porque se puede traspapelar cuando la persona que va a recibir tu rider quizás recibe muchos y tanto documento separado se traspapela entonces para evitar eso es que hacemos esto y en este mismo documento podríamos empezar a hablar sobre el backline que lo vamos a hacer en la siguiente clase y previo a esto podrías también en este mismo documento hacer una portada de tu banda y empezar a poner contactos, información de los camerinos, información de logística, todas las cosas que vos necesites que ya vimos a lo largo de este curso pero todas esas cosas las podrías poner mismo en este documento y simplemente traer desde mi aplicación a Word todo el input, output y el stage plot ya casi estamos terminando este curso lo único que nos falta ver es backline para que lo preparemos y también ver contra riders, cómo responder un contra rider, les voy a mostrar ejemplos de cosas que están buenas a hacer y cosas que no está tan buena a hacer o información que no es tan relevante poner y todo eso lo vamos a ver en un siguiente vídeo así que te espero en la siguiente clase para seguir aprendiendo sobre creación de riders técnicos vamos a ver en el siguiente vídeo así que te espero en la siguiente clase